¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Buen día, son las casi 4 de la tarde, estamos callejeando por paseo de gracia, calor pero divino. Vamos a hacer un poco de shopping, a ver si encontramos algo. Estamos en Zara, me voy a probar dos partes de arriba, a ver que tuve. El primero no me gustó y este es como que no me convence. Siento que me hace algo raro acá en las tetas. Es divino pero no me queda bien. Esto es muy ancho. Nada para mi hoy. Vinimos a humar que es un vintage. Bueno, siendo 6 y 20 acabo de llegar a casa porque a las 7 tengo clases, así que voy a prender la compu, hacerme un mate y chicos arranco la facu de nuevo. Tengo mucho calor todo el tiempo, no aguanto. Buen día a todos. Hoy es viernes, me acabo de levantar, estoy tomando unos mates. Loli sigue durmiendo, así que vamos a ver qué trae este día. Terminé de arrancar este día. Qué calor. Miren lo que se cocinó el Louchy. Hicimos unas milanesitas con ensalada. Louchy ya está lista para ir a la playa. Ya ahora nos cambiamos y nos vamos. Estamos en playa Boatel. El agua está muy caliente, como que ya ni te refresca. Pero divino. Divino, un día espectacular. Haciendo casi las 7 nos estamos yendo a encontrar con una amiga de Louchy y nos vamos a ir así en montaditos a tomar algo. Buen día, Louchy. ¿Cómo están? Hoy es sábado y nos vinimos a una playa más a las afueras que se llama Mataró. Loli ya vino el otro día con otras amigas, yo nunca vine. Así que nos trajimos una ensaladita de super agua mate para pasar todo el día acá. Ya son como las 12, ¿no? Sí. Vinimos sentadas re bien. El objetivo del día es quedarnos todo el día. ¿Hasta qué hora? A ver, pongamos un desafío. 7 de la tarde volver. Bueno, listo. Estamos yendo. Nos vamos. Chicos, son las 8. Lo cumplimos. Sí, bebimos todo y más. Nos vamos a Barucho, a Re, estamos en Barcelona, pero de nuevo a mi casa. Ahora tenemos el tren y dijimos basta. Vamos a hacer la despedida de prima. Bueno, nos quedan dos noches. Sí, yo ya me pongo dip, ya no voy a llorar, violeta. No, pará. Eso, eso hay que vivir. Por eso, hay que vivir primero. Pará, pero a mí ya me agarra, yo soy sentimental. Pero hay que vivir primero y después. Vamos a ponernos lindas y nos vamos a tomar y comer algo. Basta. Vamos a ir a un lindo bar por el Born. La voy a llevar. Sentamos Dios a sentir. Ay, me llevan mi primo. Local, amor, hay dos reinas. Sí, producidas, lindas, bronceadas. Así vamos, una hora. No hay que pensar en el calor. Su cuerpo lo representa, lo... Lo hace notar. Nos vinimos con un tinto. Ay, lo que bronceada. Mi objetivo también del viaje era broncearme. Lo estoy consiguiendo. Lo conseguiste. Re. Así que me vuelvo a Argentina un poquito más quemada. Bueno, la bilu ya está pasada. Diosa, bronceada. Miguel, la van a retar. Sí, la van a retar. Nos pedimos unos tintos de verano. Estamos en el Born disfrutando de la vida. Divino este barrio que me hiciste conocer. Es lo más, es el más lindo para mí de Barcelona. Así que si vienen, tienen que venir. Nada, acá estamos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.